Mi tóxica, desde acá veo los cabellos azules de arriba y de abajo Mi hermana tóxica, mi Vicky TV que nos acompaña Para ustedes, la guambrita La guambrita ecuatoriana Sabor cumbia Cumbia Sabrazo papá Cumbia Sabrazo Vamos a bailar esta rolota para el Club Rumba Nueva Sabor Cumbia Sabrazo papá Vamos a bailar con esos piquis Para esa belleza, guatempa Que, 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 que Cumbia Sabrazo Sabrazo Escucha a papá El que me interesa El famoso papayas El choco sabroso para mi patrón Miguel Martínez hasta el cielo El papayas Que nos saluda a mi vieja El choco sabroso Sabrazo Cumbia Cumbia La guambrita Esa mantita es meluca Los chocos de la violencia El choco de la violencia Los locos de la violencia El choco de la violencia Cumbia Cumbia Echale como saso papá Sabroso, sabroso Escúchenla Para los polleros barbones ¿Dónde está muy largo? Esta noche pa' mi hermano se vendí Como dicen mis polleros barbones Allá nos vemos en mayo, eh Párenos polleros Barbones ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué, qué, 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 qué? Este mucho para todas mis bandanas Santa Cruz, aquí agua De ahí venimos a Sejunte Hamos Papás a Matabatos Apoyaron al Papo de Nasa Son ellos famosos Ese es hermanito Ese es papá El puñeco canto El paposo y el Gabrito que nos saluda Mi vieja papi Sabroso, sabroso Allá nos vemos 25 de diciembre En famosa Vicky Mangandera De Mangandera Dejadle un pico famosazo Sabes Esa Vicky te ve Sabes Un saludo para Terry Del famoso Maki El menudo de Pepita Trescana Con quien te dice Que todo me da Siempre con famoso bicholadas El famoso El que ya me ha visto Es el diablo El diablo Esas de cheladas adulteradas Allá nos vemos 24 de diciembre De la Chicumbia Sabón Es el curry El curry Sabón Sabón Ponte la fuerza caniciera La voz del marihuana El más poderoso, el más poderoso La banda marihuana, la banda marihuana alucinada, bebé, bebé El papá son pique, es un chaparejo que así Y para hoy estás nacido, ¿con qué? Con, 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 con ¿Sabor? ¡Saboroso! ¡Ay, dije! ¡Sabor! ¡Échen a la balta aquí al baño de los mecánicos! Ese pecho es más frío, me da en mi cuero Y apresenta en la fase que sus temas de pecho ¿O no quiere? Con, 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 con Échale el tambor, 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 tambor ¡Tambores! 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 ¡Saboroso! ¡Para todos dichos compadreosos! ¡Ese incolompe! ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Dando que se vuela! ¡Saboroso! 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 ¡Andela a bailar, a bailar! ¡Báilito! ¡Con la boda en César! ¡Chico revelación de regreso! ¡Voy con su padrino, Juan Trujillo y el chamaco, tres doce! ¡Redando con las pasas famosas! Subtitel M. ¡Iste saen! ¡Voy con la boda en César! ¡Voy con la sabrosa! ¡Voy con la sabrosa! ¡Voy con la sabrosa! ¡Voy con la beden pasada! ¡Para el terren! ¡Oy! Las carayazgas, el famoso Chico Y el famoso Chicoinla, de sus petras Y toda mi recopilación fantástica Y para de bozos, sabor Y esta va la rola para mis polleros barbones Allá nos vemos en mayo, eh De regreso por esta zona Los polleros barbones La hermosa Betty Échenle sabor Último manchete pa' el marajas Los remotes gluten de petita en las canas Allá nos vemos en sobrevesaño, eh Sabor Esta noche Puedes un rumba nuevo, papi Que nos salude mi vieja, mi vieja El papá de la festefada El papá es un huevo El huevo, el huevo Hace huevo, 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 huevo Sabor Para todos los King Boxer Y sus chicas King Boxer El famoso huevo El huevo, el huevo, huevo, huevo Esos son los que nos acompañan Venga, papá, acompañamos El huevo, 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 huevo El huevo, 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 huevo